PERSONAJASO, DE VERDAD Hoy el programa está muy en este asunto de... pues de... de... de luchar y de... y de guerrear por lo que quieres en la vida, ¿no? Y por tus sueños, de repente uno abandona muy feo lo que... lo que quiere, lo que espera, lo que algún día soñó y dice, pues no, no, ya estoy aquí en la oficina y gano mi lana y de repente olvidamos esas cosas que queríamos hacer y que nos entusiasmaban tanto hacer y... y este cuate que les voy a presentar como mi personaje de la semana pues está increíble, ya lo habíamos invitado hace... hace un tiempito y... y... y bueno, hay avances en su sueño, en su proyecto Mi querido Bernardo Logar, ¿cómo estás? Hola Isma, muy bien Bernardo, bienvenido nuevamente ¿Todo bien? Sí, todo perfecto, un gusto de... de regresar Oye, ¿hace cuánto viniste? ¿Te acuerdas? Como dos, tres meses, no, no más No más, yo creo que como... Cuatro meses Bueno, ya tiene un ratote Bernardo, ¿cuántos años tienes? Dieciocho, ya ya tengo dieciocho Dieciocho, vénse nada más Es que uno tiene mucha energía a los dieciocho años, ¿no? Ya a los treinta y cinco, bueno, ya está muy cansado Más cansado, no como para dejar los sueños a un lado Pero bueno, el cuerpo, el cuerpo pasa factura Bernardo, cuéntame de ti Cuéntame cuál es tu sueño Yo les voy a adelantar un poquito Este... y esta locura en el buen sentido, ¿no? Que vas a emprender el próximo mes de agosto Bueno, tengo dieciocho años Este... y voy a recorrer el mundo en motocicleta O sea, es mi gran sueño Pero dentro de ese gran sueño existe otro sueño Que es impartir un mensaje al mundo entero Sobre cómo los sueños son posibles Cómo se pueden cumplir con mi ejemplo Esa es tu bandera Es la bandera, yo quiero decirle al mundo Y cambiar la conciencia del mundo Demostrando que los sueños son posibles Porque cuando tú trabajas por tu sueño Eres una persona mucho más alegre Sí, claro Y le aportas un poquito de buena vibra al mundo, ¿no? Exacto, sí Cuando vas tras tu sueño no existe la envidia No existe la mala onda o mala vibra hacia otras personas Entonces... Sí, estás contento Es un pequeño cambio al mundo, ¿no? Oye, Bernardo, ¿cómo? ¿En qué momento a tus dieciocho años Se te ocurrió este asunto? O sea, ¿en qué momento dijiste Quiero recorrer el mundo en mi moto? Mira, esto se me ocurrió a los catorce años Cuando mi papá me regaló mi moto a los catorce Me dijo, ahí está tu moto, yo te voy a enseñar Ajá Y la primera vez que salía a carretera Dije, algún día voy a recorrer el mundo en motocicleta Y conocer las diferentes culturas del mundo Pero como tú es un sueño que vas dejando, ¿no? Para después y para después y para después Y una noche en mi casa Tenía todavía 17 Dije, ¿sabes qué? Acabando la prepa voy a hacer mis sueños Y no lo voy a dejar para después Y nunca lo voy a lograr Y entonces un día le puse fecha Y dije, este día salgo porque sí Y empecé a trabajar por él Y eso fue hace ocho meses Y ya estamos teniendo un poco de avance ¿Cuándo empezaste como a planear este asunto? ¿Cuánto tiempo tienes planeando este viaje? Planeándolo en sí como en junio empecé Por ahí de junio del 2016 O sea, ni un año No, todavía no tiene un año Así de planearlo bien, no De traerlo en la cabeza como cuatro años Oye Bernardo Supongo que te has topado con un montón de dificultades Que es ahí cuando uno de repente dice ¡Ay, no! O sea, o te da flojera O sí, de repente las cosas se complican Para conseguir el sueño que uno tanto quiere Pero bueno No se disfrutaría tanto si fuera tan fácil Sí, claro Lo que hace entretenido en un sueño Es la idea de hacerlo difícil Y trabajar por él Porque si supieras que todo se va a dar como quieres Se pierde el chiste La verdad es que Te topas con una barrera diario Cuando estás batallando por tu sueño Pero lo divertido es de ver Cómo brincas esa barrera Y sigues trabajando por él Es lo entretenido Cómo ver que te vas superando a ti mismo Y a cada barrera Y cada día eres una mejor persona Porque sigues trabajando por tu sueño Qué bien Bernardo Yo no sé Es que va a estar increíble ese viaje que vas a hacer Ahorita vamos a platicar De cómo Cuál es la logística Nomás para que recorras el mundo en motocicleta Este Necesitamos patrocinadores ¿No? Señores empresarios de la localidad Échenos la mano Miren que Eres leonés Bernardo Eres gente de casa también 100% leonés Hay que apoyar por supuesto A todos estos sueños Bernardo Eres bien entusiasta Ya has conseguido Muchos Y muy buenos patrocinadores ¿No? Porque digo de repente Pues los sueños cuestan lana ¿No? Sí claro Este sueño no es barato la verdad Y yo estoy muy agradecido Con los patrocinadores Ya confirmados Que de hecho es el municipio de León El estado de Guanajuato Y Mundo Joven Ande Que es una empresa de viajes Oye pues no quieres a cualquier patrocinador No, no, no De hecho No vas a gobierno del estado De hecho estoy invitando a todos Hago una invitación a todos Aquí en el programa A la salida Al arranque del viaje Va a ser este Junto con el gobierno De hecho si se unen a mi red social Ahí voy a publicar los detalles del lugar Y todo Y va a ser un banderazo En el que quiero que toda la gente Vaya a despedirme Para simbolizar el inicio del viaje ¿Cómo estás en tus redes Bernardo Logar? No, es Amigos de Bernardo Logar Es un grupo Y también ahí está la página El fanpage de Facebook Y ahí es donde subo todos mis videos Motivacionales que subo Para motivar a la gente Enseñándole lo que estoy haciendo Perfecto Mi querido Bernardo Logar Bienvenido a Todo Incluido Tenemos una horita para platicar De tu proyecto De cómo lo vas a hacer Y de qué tan avanzado va Y por supuesto también Del asunto de los patrocinadores Que queremos que Esta camisa que traes Con parte de la gente Que se va sumando a tu proyecto Pues se atasque Y se llene de muchos logotipos De estas empresas que confían en ti Esperemos que sí Bienvenido mi querido Bernardo Muchas gracias Vámonos con música Es José Cantoral 24 horas Soy Ismael Faisal Esto es Todo Incluido Regresamos a Todo Incluido El día de hoy estoy platicando Con Bernardo Logar Chico de 18 años Que le va a dar Guanajuatense Leonés Que le va a dar La vuelta al mundo En su motocicleta Y que ya tiene fecha Y que el proyecto Bernardo Pues ya está siendo Toda una realidad ¿No? Deja de ser un sueño Para convertirse En algo real Sí, es lo bonito De un sueño Cuando empiezas a ver Que deja de ser un sueño En efecto Y se empieza a convertir En tu realidad En tu día a día Madre Oye Bernardo Cuéntame Cómo es armar O cómo has armado La logística De este viaje Porque bueno Es recorrer el mundo Ok Y de León ¿Para dónde jalo? ¿No? ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo planeaste tu viaje? Mira Arranco hacia Ushuaia La Patagonia Que se me hace un lugar Interesante Es muy bonito Tiene unos paisajes Y lugares para visitar Se le dicen El viaje al fin del mundo El fin del mundo Se llama Ushuaia El fin del mundo Exactamente Porque es la ciudad Más austral de todo el mundo Sí, sí, sí Y entre Voy a bajar Hasta Ushuaia Y luego vuelvo a subir Y entre bajar y subir Son como unos 7 meses De viaje más o menos O sea empiezas Hacia Vas para abajo Hacia el sur Vas a Sudamérica A Sudamérica Luego subo a Norteamérica Recorro todo Estados Unidos Y el objetivo Es llegar a Alaska Y una vez que llego a Alaska Bajo la moto a Nueva York Y de Nueva York Agarro un barco Que me lleva a Madrid En España Y empiezo con Europa África Asia Y luego agarro otro barco Que me cruza a Australia Y ya recorré a Australia Y agarro otro barco Que me regresa a México Bueno, en Estados Unidos Y ya llego rodando a México O sea me contaste En un minuto 5 años 5 años de viaje Sí, 5 años de viaje De vivir viajando Oye, como Me decías que bueno Por ejemplo Vas a recorrer el Nilo El río Nilo Sí, quiero conocer Toda la La cuna de la civilización Todo se formó ahí También voy a pasar A Sahara Entonces es un lugar hermoso Que también tiene Muchísima historia Porque también Pues parte de la idea De este viaje Es aprender la historia Del mundo, ¿no? Aprender las diferentes Culturas que hay en el mundo Oye Bernardo Y cómo O sea Cómo va a ser Ok Entiendo que El primer punto Después de México Bueno, pues es Guatemala Sí, Guatemala Antigua Antigua Exactamente Pero bueno ¿Dónde te vas a quedar? Este Porque bueno A lo mejor uno dice Ay, qué padre ¿No? El sueño de Bernardo Pero pues sí Qué padre Pues llegando a hotel ¿No? Y camita Y comer rico ¿No? Normalmente pues así Nos gusta viajar ¿Así va a ser tu viaje? ¿O cómo va a estar? No, no, no Ese viaje es para millonarios Exactamente Yo me voy a ir Acampando De hecho La mayoría de las noches Voy a acampar Voy a llevar una casa de campaña En mi casa O sea Donde te agarre la noche Voy a tratar de planear Como pueblillos O lugares cercanos Donde me agarre la noche Y tratar de acampar Por ahí cerca Por cuestiones de seguridad Pero también en las ciudades En las que voy a llegar Hay mucha gente Buena onda Motociclistas Gente que no es motociclista Del grupo Que me dijo Mira, cuando llegue a esta ciudad Yo le cambio el aceite a tu moto Te regalo comida Y te quedas dormido en mi casa Entonces Y es una aliviana Sí, sí, sí Es un gran aliviana Y gran disposición De la gente ahí en el grupo Ya Sudamérica En las grandes ciudades Ya tengo todo cubierto Con quien quedarme Mucha gente que estoy ansioso Por conocer ¿Cuál es la ruta Hacia Sudamérica? Voy a bajar por el Pacífico Y subir por el Atlántico Porque así voy pegado Por un lado Y subo por el otro Lo que está padre Del viaje hacia abajo Es que como el 50 O 40% Lo que voy a hacer Por terracería Y carretera secundaria Porque por ahí Es donde encuentras Las rutas más bonitas Los paisajes hermosos Sí Voy a aventarme Una terracería Que es todo el río Amazonas O sea, todo el Amazonas Lo voy a recorrer En terracería Que es como Semana y media De pura terracería Sin ver a nadie Tú y tu moto En el Amazonas Que bruto Que siento que Esa semana y media Va a ser un reto impresionante De muchas cosas Bernardo De crecimiento De encontrarte ¿No? De pensar Uy, de muchas cosas Sí, claro Es un reto De crecer como persona Increíble Y de madurar En muchos aspectos Porque No puedo pensar Como el típico Chavo de 18 años De que Si llego Vamos a darle Porque arriesgas tu vida Y arriesgas tu viaje Tu sueño Tienes que pensar todo De una manera muy calmada Bernardo ¿En qué momento O cómo Cómo es tu vida O cómo ha sido tu vida Para pensar así ¿No? Para Querer hacer este proyecto Y trabajar por tu sueño Y por Por lo que quieres hacer Que es recorrer el mundo En tu motocicleta Cuando Los jovencitos de tu edad ¿No? Pues están pensando En la fiesta Y en el chupe Y en En los cuates Y en No llegar a casa Y llegar a casa Borracho ¿No? Eh ¿En qué momento Dices No me interesa eso? Mira yo era como cualquier Todo otro chavo Me encantaba Bueno soy Me encantaba la fiesta Me encantaba salir con mis amigos Claro que Tomar Y ¿Te gusta? No, no me gustaba De hecho Ah ya no Ni siquiera me gustaba El sabor del alcohol La cena Es por convivir Por atontarte Sí, por pertenecer Como cualquier chavo Claro Que lo haces por la calentura De estar con los amigos Claro Y un día me di cuenta Que no necesitaba Nada de eso Y me pregunté ¿Por qué estaba haciendo eso? Entonces fue cuando recordé Mi sueño Y ya tengo como dos años De no tomarme una gota de alcohol Ya no lo necesito No, y menos si estás Arriba de la moto Sí De hecho yo ya no pienso tomar Nada de eso Es parte del viaje Me parece muy bien Me enseñaron los chavos Que la puedes pasar padre Con una vida sana Claro Y fue cuando dije Ok me voy a dedicar a mi sueño Quiero hacer 100% mi sueño Si tuviera un sueño enorme Por el cual quisiera vivir mi vida O sea que día a día Ese fuera mi Pues mi vivir ¿Qué haría? Entonces dije No, pues quiero hacer mi viaje Quiero vivir viajando Es mi sueño enorme Y me di cuenta Que todo el mundo Deja su sueño para atrás O los chavos de mi edad En este momento No lo recuerdan Por estar perteneciendo O ni siquiera los tienen Bernardo No, ni siquiera se han planteado Un sueño De qué quiero de la vida Claro Por estar perteneciendo En la fiesta Y va un adentro Claro Qué bien Se olvidan de su sueño Por completo Y ni siquiera O sea yo le pregunto A la gente De cuál es tu sueño Y no me sabe contestar Cuál es tu sueño O sea Cuando yo creo Que tu sueño es Y es que es una pregunta De repente Que si te la hacen Del sopetón Si le piensas ¿No? Cuando no debería O sea cuando uno Debería tener Lo que queremos Muy presente Y muy claro Deberías de vivir Tu día a día Basado en tus sueños Si no No estás viviendo Estás sobreviviendo Qué bien Bernardo Qué bien que nos pongas A pensar ¿No? En esto Digo Y qué maravilla Luego uno Este ¿No? Se ha partido la cara ¿No? Muchos años En la fiesta En el alcohol En tantas cosas En relaciones Y luego uno empieza A plantearse sueños A los 30 40 años ¿No? Qué bien que tú Lo estés haciendo A tus 18 Sí claro Y este Lo padre es que No importa la edad Del sueño Lo importante Es ir tras de él Y creerte Tu sueño Y claro Tiene que ser Un sueño enorme No puede ser Un sueño De Mi mayor sueño Es comprarme un carro ¿No? Tienes que aventarte A soñar a lo grande Y no solo decirlo Trabajar Porque un sueño No se cumple De la noche a la mañana Tienes que trabajar Diario ¿Algún día Bernardo Dudaste Que esto fuera a pasar Este sueño? O sea Porque digo Se vale ¿No? De repente decir No está pasando No está fluyendo ¿Dudaste? Te soy muy sincero Los primeros tres meses Que empecé a trabajar Por el sueño No me creía El sueño O sea Me creía un 40% De mis capacidades De lograrlo Y conforme fui avanzando Con un poco De coacheo De mi papá Echa muchas porras Tu papá Sí Mi papá me echa muchas porras Siempre me está ayudando Con lo administratorio Y todo eso Porque él estudió administración Entonces ya sabe Fui creyéndome El sueño Poco más Poco más Y fue cuando me di cuenta Que si yo no me creo En el sueño Las demás personas No se la van a creer Y no van a confiar en mí Yo que estoy buscando patrocinadores Me di cuenta Que si yo no creo en mí Nadie más lo va a hacer Entonces un día decidí También creerme en mi sueño Y dije ¿Sabes qué? Voy a intentar al 100% Durante los seis meses Que me quedan de aquí Hacer mi partida Hacer mi sueño Y lo voy a lograr Sí porque sí Y desde que me propuse Con esa mentalidad Fue cuando empecé A conseguir los patrocinadores En sí A cerrar contratos Con los patrocinadores Que actualmente tengo Oye Bernardo Oye Bernardo Cuéntame de Digo Me parece que En este asunto Hay tres protagonistas Uno evidentemente eres tú Otro Es el mundo ¿No? Que vas a recorrer Y otro Pues es tu motocicleta Isabela ¿Se llama? Isabela Chabrita Chabrita Cuéntame de tu moto O sea ¿Qué tipo de moto Es este Bernardo? Digo Nomás para que aguante Un viaje de este tipo Yo no sé mucho De motos Y de estos asuntos Este Cuéntame la moto Mira Es una Kawasaki KL R650 Este Es 2008 Eso se oye muy pro ¿Eh? ¿No? ¿Sí? No es muy pro ¿No? Es Si ves las BMW Ah bueno Haz de cuenta que es un bocho Ok Ok Me falta tanto La ventaja del bocho Es que todo es mecánico Y todo se puede arreglar Tú ve con cualquier mecánico Y cualquier mecánico Te arregla un bocho Si no es tan computadora No O sea Son computadoras Son tres cables Entonces Lo bueno es que no me va a dejar tirado Y si me va a dejar tirado Yo la puedo arreglar Cambio al rato Con una moto De esas súper tecnológicas Pues me deja tirado Que no le puedes meter mano Sí ¿Qué hago? Es llevarla a Alemania ¿No? Sí Entonces Esa es la moto Que yo creo que es la perfecta Para el viaje Porque Tiene la fuerza suficiente Tiene muy buena suspensión Para tierra Que es lo que yo quiero hacer Es una moto muy cómoda Que a lo mejor no es la más rápida Pero total Yo no quiero ir rápido Es un Voy con calma Sí Tiempo tienes ¿No? Tiempo tengo Nomás cinco años Sí Cinco años Y si son siete Que sean siete Claro Oye Bernardo ¿Qué vas a llevar en tu motocicleta? O sea ¿Cuál será tu equipaje Para sobrevivir cinco años Recorriendo el mundo? Mira Ten en cuenta Que en ellas tengo que llevar Refacciones Y equipo de grabación De fotografía Porque todo mi viaje Lo voy a ir documentando Y subiendo mi canal de YouTube Que es Bernardo Logar De hecho Por si quieren ir a Bernardo Logar De una vez Métanse Métanse O sea Tres maletas Que llevas en la moto Sí Tres maletas de aluminio Que llevo en la moto Bueno Y una en el tanque Pero esa es para documentos Mapas Y GPS Ok Ajá En ellas voy a llevar Nada más Llevas tres prendas O sea Tres tipos de cambios de ropa Todos de secado rápido Para que las puedas guardar Y doblar fácilmente Tus cosas básicas Del baño Herramienta Cosas para Hacer mis videos De camarógrafo Y Y las refacciones básicas De la moto Y eso es lo Eso es lo que llevo De equipaje Para cinco años de viaje Unos buenos tenis Me imagino Llevo unos buenos tenis Para salir a caminar Claro Todo mi equipo de moto Ah bueno Y lo básico Para sobrevivir Cuatro noches En caso de que no veo Civilización Comida A lo mejor un jaboncillo Por ahí Por si veo un río Me meto a bañar Un bañito Si Lo básico Qué emocionante Qué emocionante Me da mucha emoción Sobre todo lo que Lo que vas a ver Bernardo Lo que vas a vivir A la gente Es que Los que gustamos de viajar Es justamente esto A mí luego de repente No me gustan los viajes Tan planeados El asunto de llegar a un lugar Y perderte Llegar Y caminar Y perderte Y conocer Y hablar con la banda Del lugar Y meterte a lugares Donde normalmente La ruta turística No te lleva Eso es lo que hace Un gran viaje Bernardo Sí claro Lo padre del viaje Es la aventura Yo siempre he dicho No importa a dónde vayas Si te vas de aquí A media hora En un autobús Es una aventura Depende de cómo lo viva La idea es ir tú Con tu idea Y tú disfrutar Por ejemplo Yo voy abierto A que pase lo que pase En el viaje Si me desvío Cuatro o cinco días A buscar un lugar Que me dijeron Que estaba padre Pues lo voy a buscar De hecho Con uno de mis patrocinadores Voy a llegar a un tour En Machu Picchu Y con el mundo joven Y voy a llegar Y estacionar la moto Una semana Nada más para dedicarme Al tour de Machu Picchu Y pues es Ahí sí Llego Te lo encanteas Conoces la historia Una semanita tranquila Para editar mis videos Subirlo Me voy ya a llevar Mis semanas de relax ¿No? Claro Oye Bernardo Este ¿Tienes novia? No No, no, no No, no Mi cañón ¿No? Que te aguantara Cinco años Cinco años ¿No? ¿Viste mi tiempo de respuesta? No, no, no Sí, no, no Oye Pero uno nunca sabe Bernardo A lo mejor en este viaje Cuéntas el amor de tu vida Mucha gente me ha dicho Que te vas a quedar en Brasil Y lo vas a ver con la novia Y que no No me vi Teniendo las sueñas Ah, no, güey Es que las brasileñas No No, yo ahorita No estoy en eso Y sí, sí Pues digo Mira, yo voy a acabar mi viaje Si me quieres esperar Está muy padre Sí, no, no Desístase Sí, no Porque luego el amor Peja fuerte Y vas a los 18 años Sí, ahorita Ahorita mi amor es Isabela Mi novia es Isabela Tu novia es tu mujer Exactamente No le puedo ser ni infiel Perfecto Entonces aquí con música Bernardo Regreso y platicamos De otro asunto importante ¿No? Que son los patrocinios Sí, claro que sí No, los patrocinadores Que yo sé que hay Hay mucha lana en la ciudad Bernardo Hay mucha gente con lana Hay mucho empresario Hay muchas marcas Hay muchas firmas Que estaría increíble Que Bernardo Lleve ahí tu marca Tu logo No más Por el mundo entero Regreso Exactamente Ahí en tu motocicleta Me voy con música Es Mica En todo incluido Bueno, pues vamos ya A la recta final De este De este todo incluido Tengo a Bernardo Logar El día de hoy Platicando De este proyecto Este sueño Que tiene Y que ya tiene fecha De partida ¿No? A recorrer el mundo En su motocicleta Oye Bernardo Pues una de las complicaciones ¿No? De tu sueño Desgraciadamente Pues escogiste un sueño Un poquito caro ¿No? Un poquito que necesitamos Este dinero ¿Cómo ha sido Este asunto De buscar a tus patrocinadores? Mira Buscar patrocinadores Todo el mundo cree Que es nada más llegar Poner tu mano Y cara bonita Y listo Sí, una llamada Cuando nada que ver O sea De hecho me he vuelto Un experto Estoqueando gente Sí, sí, sí Porque tienes que meterte Investigar quién es el jefe Sacar su correo Mandarle un correo Asegurarte que lo lea Y luego ya te dan una cita Vas a platicar con ellos Y vas a la junta Y parece que se abrió O sea que ya te dijeron Va Esto es tuyo O sea el patrocinio es tuyo Y dices Ok Te abren la puerta Y de repente Te dejan de contestar Te dejan de Ya no los puedes contactar Se te hace imposible Sí, que ni siquiera te dicen Y tienen la tensión De decirte Bernardo Mucha suerte en tu proyecto Por el momento No me interesa sumarme Gracias Ándale Y ya, ¿no? Sí, o sea Gracias, chingón Sí, es mil veces Mejor que te llegan Las casas a la frente Claro Ahorita no puedo O no me interesa En vez de que te digan Órale, sí, va Prepárame esto Y eso ya te tienen Trabajando como menso Sí, sí, sí Y cuando ya parece Que vas a pasar por la puerta Te la azotan en la cara Y en León Somos muchos O sea, muchos Muchos de esos, ¿eh? Sí Y créeme que duele mucho más Que te abran la puerta Y luego te la azoten A que desde un principio Te digan Sabes qué No, está cerrada No pases Claro Entonces, sí ha sido Un trabajo muy duro Trabajo seis horas diarias En mi computadora Ahorita dedicándome a eso Buscar empresas Y ha sido una chamba Muy fuerte Muy difícil He aprendido a lo largo Del camino De hecho, en YouTube Tengo un video De los nueve pasos Que yo he seguido Para conseguir patrocinadores Por si alguien quiere Saber cómo viajar gratis O cómo patrocinar su sueño Ahí puede verlo Y puede que le sirva, ¿no? Ok ¿Tienes ya patrocinadores? Entonces, Bernardo Pero te hacen falta más Sí, sí Ahorita, como comenté hace rato Tengo a Mundo Joven Agencia de Viajes Guanajuato El estado Y al municipio de León Y sí, sí me faltan Al menos unos seis patrocinadores más Siete patrocinadores más Que mira, estoy seguro Que van a llegar O sea, no tengo la mínima duda De ello Lo voy a conseguir Pero sí, sí nos falta Todavía bastante trabajo Pues a la gente Empresarios Ojalá Ojalá Puedan darle Chance A Bernardo Digo, de entrada De que te escuchen ¿No, Bernardo? De que puedas Plantearles el proyecto ¿No? Que puedas platicar Con todas estas empresas Con todas estas marcas De cómo ellos también Podrían verse beneficiados Con este proyecto Y de llevar su marca Y su logotipo Pues dando un rol Por el mundo entero ¿No? Digo, de entrada El que te escuchen Creo que Viene bien Y se agradece Mira, el 50% Es conseguir la cita Exacto Ya lo demás Es lo que Es lo que se hable ¿No? Claro Lo que le convenga A la empresa Oye, esa gente Supongo que te puede Contactar también A través de tu Cuento en Facebook Sí, claro Yo, este Mi El grupo en Facebook En el que se están Suscribiendo amigos De Bernardo Logar Ahí todo lo publico Desde mi perfil personal Entonces si quieren Ahí me pueden agregar O me pueden mandar mensaje O lo pueden publicar En el grupo De que Oye, Bernardo Yo tengo una empresa Que te puede conseguir O yo tengo un amigo O yo mismo Mi empresa te puede ayudar Mándame un mensaje A mi perfil Y ya yo los agrego Y claro Amigos de Bernardo Logar Amigos de Bernardo Logar En Facebook Y este O si no Mándenme mensaje A mi perfil Este Me llegan bastantes Pero los contesto todos Los prometo Ok Y entonces Por ahí me pueden contactar Oye, Bernardo Antes de que se nos venga El tiempo encima ¿Cuándo te vas? Sé que ahí El plan Es que Que sea una Pues una Un banderazo De salida En grande ¿No? Con Con La gente Del gobierno Del estado de Guanajuato Que por cierto Le quiero mandar un saludo A mi querido Fer A Fernando Olivera Rocha Que Que te escuchó Que se sumó A tu proyecto También Con la Secretaría De Turismo Y con el gobierno Del estado Y que han creído En ti Son tus patrocinadores Le mando un abrazo Al buen Fer ¿Cuándo te vas? ¿Qué día se tiene programado Este banderazo De salida Para tu viaje? Mira El banderazo Es el domingo 20 de agosto Del 2017 Claro Y todavía No sé bien Dónde va a ser la partida Apenas se está viendo Eso con patrocinadores Y todo eso Porque se quieren poner De acuerdo Y como tú dices Queremos hacer Como un banderazo Un evento grande Invitar a todos los leoneses Guanajuatenses A todo el que quiera Al banderazo Ser un evento grande Como para representar Como un leones Un guanajuatense Sale a recorrer Y a descubrir el mundo Y dejar esa marca De león Y de Guanajuato Que todos llevamos Como 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 Guanajuato No como ciudad Claro Este A todo el mundo Yo voy a representar A la única guanajuato En el mundo Así es Entonces el 20 20 de agosto 20 de agosto 20 de agosto Oye Bernardo Pero Tienes que regresar O No Si regresas Regresas Porque aparte No me deja Bernardo Platicarles De un proyectazo Que Hijo Va a estar buenísimo Es para este mes de marzo ¿Verdad? Si Marzo Pero todavía no puedo contar No podemos decir nada Me tiene Este Me tiene No puedo No puedo Yo de verdad me encantaría Porque es un proyectazo Pero regresas Bernardo Obviamente para contarme de eso O nos enlazamos por teléfono Lo que sea Y aparte Antes de que te vayas Bueno pues regresas al programa Te despedimos como mereces Y en tu viaje Yo te quiero comprometer A que no sé Una vez al mes Cada tres semanitas Nos podamos enlazar contigo Obviamente Este Por Foner Y Y Y seguir tu Tu recorrido Y platicar en donde te encuentras En ese momento Cómo va tu viaje Y estar de alguna manera ¿No? Documentando mes a mes Pues cómo Cómo va Este Este gran sueño Que tienes Y que ahora está siendo una realidad ¿Te late? Claro A mí me encantaría Sería un honor para mí Nos llevas Este A todo incluido también Como parte de Pues de los amigos Que se suman a tu proyecto Claro que sí Considero la leche Perfecto Y regresas en unas semanitas Para platicarme eso Baja Que no me dejas En cuanto pueda Bueno ni a ti te dejan No a mí tampoco No te dejan Me lo regañas Si decimos algo Pero está buenazo Bernardo Muchas gracias Felicidades de verdad Felicidades Un ejemplo Me atrevería a decirlo ¿No? Para los chavos De tener presente Y muy claro ¿Cuál es el sueño De tu vida? Claro Soñar no nos cuesta nada Así de fácil Gracias Bernardo A ti Isma Nos vemos Y yo me tengo que despedir Me despido Gracias De verdad Gracias por haberme acompañado Cuídate mucho Que tengas una noche de jueves Maravillosa Te espero mañana Y cerramos la semana juntos Si tú así Me lo permites Mañana viernes Ya Cerramos la semana En todo incluido Temazo Invitadazos Mañana nos vamos a reír mucho Mañana vamos a aflojar el cuerpo Y la vamos a pasar Muy pero muy bien David en controles Gracias David Nos despedimos con musiquita Con música de Enjambre Esto se llama En tu día Gracias Buenas noches Soy Ismael Faisal Y recuerda Lo mejor Siempre Está por venir Chau Chau